Usted daría un llamado a estos gobiernos que están al frente de Morena y para que tanto los gobiernos, como lo ha hecho la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de manera responsable y valiente, denuncien cuando existan situaciones como la que está sucediendo en estos momentos en el caso de Ariadne. Sí, se tiene que denunciar y que no hay impunidad, que sea quien sea se castigue y debe de intervenir, no sé si ya lo hizo la Fiscalía General. Porque hay sospechas de complicidad, como tú lo sostienes, y tiene que aclararse bien y desde luego castigar a los responsables y cero impunidad. Es que eso es lo peor que puede haber, el que no haya división, separación entre presuntos delincuentes y autoridades, o el que haya protección, el que se oculten las cosas, el que se quiera proteger a los delincuentes.